Se fue para Dietrich y termino en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No seas que si te digo pa' un prison te tira Yo vi como te trepa del tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellaco y nunca te metí o peca Me gustan esas tetos, está rellenita de peca Tú te las traes, me acabas con todo Yo te las abro y te pongo el hot dog Te le presento, mijo, ¿qué le da, qué le da? Un par de piqui pa' que se ponga picante Que guiaste, porque ella no se va a ir sin nada Una lambia y tres cachas, me las llevo a enredar Te las presento, Joel, ¿qué le da, qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Y ya ten, porque ella no se va a ir sin nada No le voy a atar, por delante y por detrás Con ese culo imposible, queda el meme, queda el meme Con ese culo imposible, queda el meme, queda el meme Con ese culo imposible, queda el meme, queda el meme Con ese culo imposible, queda el meme, queda el meme Con ese culo imposible, queda el meme, queda el meme Patrona y marihuana, aquí lo que hay es un bellaqueo Y te sube la palda, te sumo el dedo Aquí tú se vales en el sobedeo Si quieres la peteala, que la empleeo Vamos allá al dembow Suena bien cabrón